Candi huérfana es una chica vivaz y alegre. Al ser adoptada por la familia Ligan es maltratada por Elisa y Daniel, pero los tres chicos de la casa Andri le dan toda su amistad. Ella es feliz, pero en una cacería Anthony sufre una caída mortal. Ella cae en depresión y regresa a la casa Pony. Daniel y Elisa, Terrence Granchester, Annie, amiga de la infancia de Candi, no quiere que se sepa que estuvo en el orfanato. Alistair y Archibald, primos de Anthony, quieren mucho a Candy. Albert salvó a Candy. Anthony, primer amor de Candy, murió en medio de una cacería. El príncipe de la colina. A la edad de seis años, Candy lo vio aparecer en la colina de Pony. Oh, ese coche. El coche de la familia Andri. Ellos son Archibald, Alistair. Vine a buscarla, querida señorita Candy. George, él vino a... tendré que regresar de nuevo a la casa Andri. Candy, ¿fuiste a la casa del señor Cartwright? Estaba más preocupada por ti. Jimmy nos contó todo. Gracias, Candy. Muchísimas gracias. Señoritas, yo amo esta casa y a ustedes y a todos sus niñitos. Los amo tanto. No quiero irme, quiero quedarme aquí. Candy, no llores. Jefe, ¿qué sucede? Yo... yo quiero quedarme aquí para siempre. Regresen a sus habitaciones. Es hora de dormir. Señor George, hable con Candy. Se lo ruego. Por favor, siéntese, señorita Candy. Es una orden del señor William. Le ruego que venga conmigo. No quiero regresar a Lidwood, donde hay tantos recuerdos de Anthony. Más nunca. Ya no hay nadie en Lidwood. La señora Elroy ha regresado a la casa de Chicago. El señor William me ha encargado de meterla en un internado en Londres. ¿Londres? Atravesar el océano. Si voy tan lejos, no podré regresar fácilmente a Casa Pony. No, yo no quiero ir siempre. Son las órdenes. Si tiene tantas ganas de darme órdenes. Que venga a dármelas en persona. Candy. Ah. Es por tu bien poder estudiar para convertirte en una gran dama. No muchos tienen esa oportunidad. Lo sé, pero... Entonces nosotras debemos dejarte ir. Sonriendo. Sabe que el señor William no hace eso para hacerle daño. Lo hace por su bien. Ahí. Jimmy, no hagas eso. Únicamente por su bien. No la obligues a ir donde no quiere ir. Nuestra jefe no irá a ningún lugar. No irás a ningún lugar. No es así. Prométemelo. Jimmy, vamos a calmarte. Cálmate. Los señores Archibald y Alistair también la esperan en Inglaterra. Me han encargado de entregarle esta carta. Una carta de parte de Alistair y Archibald. Oh. ¿Cómo estás, Candy? Sí. Intenté ir a verte con mi hermano, pero fue en vano. De nuevo debido al intento de Alistair iremos a Londres y te espero. Espero que reúnas con nosotros. Espero que te reúnas, Archie. Sin tu presencia, la vida en Londres es un infierno. No puedo esperar a que vengas a estudiar con nosotros. Además, la tía Elroy no está aquí. Les entregaré dos regalos a George para que te los dé una muñeca, Candy, y un salvavidas automático para tu viaje. Solo tienes que meterlo en el agua y se infla. Ten cuidado, Candy. Cállate, Archie. Nos vemos en Londres. Archie, Stier, Archibald, Alistair. Ellos me han escrito una carta. No lo olvides, señorita. Usted ahora es una Andri. ¿Una Andri? Anthony, soy una Andri como tú. Yo quería convertirme en una gran dama para estar a tu altura. Estarás conmigo en cualquier lugar. No es así, Anthony. ¿Cuándo nos vamos, George? Candy, no te vayas. Candy, jefe, espera. Cuando sea grande, te prometo que... Jimmy. La Casa Iphone será parte de Candy en su corazón siempre. Será por siempre la casa de toda mi infancia. Empieza a hacer frío, señorita. Le ruego que regrese a su habitación. George, te agradezco por el día de Navidad. Le diste un paseo en coche a todos los niños. Ellos jamás se habían montado en un coche. Todos ellos son muy gentiles. Si los niños de la Casa Pony son todos muy gentiles. La gran torta de manzana es la señorita Pony. La pequeña torta de queso es la hermana María. El señor Cartwright nos dio tantos dulces y regalos. Nunca olvidaré esa Navidad. Me apretó la mano muy fuerte cuando le dije que regresaría una vez terminara mis estudios en Londres. Y él me dijo que no nos dejaría hasta volver a verme. Él quería absolutamente volver a ver a la Dama Candy. Qué lindo recuerdo. Tanta gente tan amable. Adiós. A todos cuando regresen seguramente seré una gran dama. ¡Feliz año, George! Debería tener mucho cuidado con el champaña. No, es solo hipo. Seguramente debía haber bebido una copa de más. ¡Oh, vaya! ¡Qué neblina! Cuántos días más y... Londres. Me alejo cada vez más de la colina. De la Casa de Pony. Y de Lidwood. Inglaterra. ¿Qué país será? ¿Qué archiva y la Lister me esperarán a la llegada? Estoy segura de que con ellos podré vivir feliz en cualquier lugar. Verdaderamente hace frío afuera. Además, la neblina se hace cada vez más espesa. ¡Oh, Anthony! Anthony. Se parece a él realmente. Se parece a Anthony de espalda. Pero, ¿quién es? Anthony no es posible. No es rubio. Además, es un poco más alto que Anthony. Oh, pero... Está llorando. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Discúlpame. Quería hablarle. Pero... Como se veía tan triste... ¿Qué? ¿Triste? ¿Yo triste? ¿Qué idea? Esa estuvo buena. Oh... ¿Qué tiene eso de cómico? Parece otra persona. ¿Sales a pasear aunque hay un baile en el salón? No me gustan mucho las fiestas. Eso es todo. Apuesto a que no... Encontrabas pareja. ¿Qué importa? Eso no es verdad. No te enojes, señorita pecosa. Oh, vaya, pero... Esto es muy curioso. De hecho, tu cara está llena de mil pecas. Disculpa, pero me gustan mucho mis pecas y de hecho estoy pensando en cómo hacer para obtener más. Le diré a Archie que construye una máquina para pecas. Estoy segura de que estás celoso porque tú no tienes ninguna. Entonces supongo que también vas a lardear de tu nariz aplastada. Por supuesto. Señorita Candy. ¿Qué hace aquí en la cubierta? Feliz año, señorita pecosa. ¿Pero qué es lo que hace aquí? Podría caerse el mar con esta neblina. Dime, George. Ese chico... El señor Granchester. No sabía que se conocían. No lo conozco, así que se llama Granchester. Sí, es una gran familia noble inglesa. Él es uno de los hijos. ¿Él de una familia noble? ¿Ese muchacho la molestó? No, es solo que... Se me ha parecido a Anthony de espaldas. ¿Al señor Anthony? Pero en realidad no es así. Anthony es Anthony. Era... Anthony era mucho más bello. Regresemos adentro, señorita. ¿Le gustaría regresar al baile? Regresaré a mi cabina. Le diré a uno de los empleados que la lleve chocolate caliente. Si atrapó un resfriado al llegar a Londres, a Lister y Archibald estarán decepcionados. Sí, es verdad. Buenas noches. Sí, buenas noches. A usted también. George. ¿Quién nunca muestra sus sentimientos, aunque tengo tantas cosas que preguntarle? ¿Dónde vive el tío William? ¿Cómo es él? ¿Cómo es? ¿Es como la tía Elroy? ¿O es alguien aún más severo? ¡George! ¡George! ¡Espera! Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué harás al llegar a Londres? ¿Dónde está el señor William? Bueno, es una persona muy ocupada y... Dígame, George. George, él cambió completamente mi destino. Pero no le conozco. Le he escrito, pero no me ha respondido. Sé lo que siente, pero... Pero el señor William sólo escribe lo más mínimo posible, si él lo juzga necesario. Le conocerá si a él le parece necesario, créame. Sólo tiene que esperar hasta ese momento. Señorita Candy, piense sólo en sus estudios. Eso es lo más importante. Pero George, lo que más le gustaría al señor William es que usted se convierta en una gran dama. Pero yo ahora le deseo buenas noches. Rayos, no funcionó. Él nunca piensa, nunca pierde su sangre fría. Una gran dama. Si yo me convierto en una gran dama, ¿realmente conoceré al señor William? Adiós, señorita Pecosa. Gran Chester, qué idiota fue el pensar que se parecía a Anthony. No puede parecerse a Anthony. No a Anthony. No es fácil con la señorita Candy. Cuando ella me hace preguntas, con esos ojos me dan ganas de responderle. Espero que este viaje a Londres pueda hacerle olvidar los malos recuerdos. Hasta los del señor Anthony. Señor Anthony. Era tan joven. Inglaterra. Puerto de Southampton. George, mira toda esa gente. Oh, vaya. ¿Cómo encontraremos a Archibald y a Lister? No se preocupe. No los busque. Seguramente ellos la encontrarán solos. ¡Candy! ¡Candy! ¡Hey, Candy! Estamos aquí. Archibald, a Lister. ¿Están ahí? No han cambiado nada. No me arrepiento de haber venido, George. Archibald, a Lister. ¡Qué alegría! Ha pasado algún tiempo, Candy. Tenía tantas ganas de volver a verte, Candy. A Lister. Ahora, Archibald. No han cambiado nada. Tú tampoco, Candy. Gracias por la muñeca, Lister. Siempre la llevo conmigo. ¿Funcionó? ¿No es así? Es primera vez. Ahora iremos a festejar la llegada de Candy a Inglaterra. ¡Ups! ¿Qué es eso? Vas a ver. Si aprieto el gatillo, saldrá mucho confeti. ¡Ups! Pobre Lister, ¿por qué tus inventos siempre fallan? Pero sin embargo... Seguramente es por la humedad del mar. Sí, debe ser por eso. Deja de defenderlo, Candy. ¡Qué mirada tan diferente! Podría por lo menos parecer apenado por haberme dicho todas esas cosas. El coche está listo, les ruego. Ahora tenemos que ir a la escuela. Podríamos detenernos para tomar una taza de té, por lo menos. Puede tomarla en el internado. El internado quiere decir nuestra prisión. Seguramente me volveré loco si me quedo allá. Pedimos un permiso especial para salir. No vale la pena regresar enseguida. ¿En un lugar así? ¿Por qué te preocupas por esos reglamentos, Archival? Relájate. Cuando estaba en el orfanato, jamás respeté ni una sola regla. Parece que estamos en una escuela hecha de reglamentos. Las salidas autorizadas están limitadas a tres minutos por día. Funciona, ya está, el señor Alistair. Disculpa. Archie no fue un fracaso. Tenías razón, Candy. Seguramente era por la humedad del mar. ¿Quieres otro disparo? Daniela y Lisa. ¿Ellos? Llegaron y ya deberían estar en el internado. Pero dime, George. Daniela y Lisa ya están aquí. ¿Estarán en las... ¿En la misma escuela? Oh, sí. También irán a la escuela San Paulo. Bueno, yo pensaba que asistirían a otra escuela. Se valiente, Candy. Así que tampoco tendré paz en Londres. Ay... Y esa es la plaza Trafalgar. Señorita Candy, allí está el Big Ben. Mire. Oh, qué bello. Y aquí está Piccadilly Circus. George está dando una vuelta a propósito para que visites la ciudad. Ahora está aquí nuestra prisión, Candy. Usted debe ser Candy White, André. ¿No es así? La madre superior a la espera. Oh, oh. Tiene árboles alrededor. Parece a la resistencia de Lidwood. La residencia al lado del lago donde ya no hay nadie. El señor Albert regresó a su casa. Espero que esté allá. Así Anthony no se quedará solo. Miren, este pasillo se parece al de la casa Andri. Silencio, por favor. Está prohibido hablar en el pasillo. Sí. Oh, vaya. El... El presidio es peor de lo que imaginé. Estamos aquí. Es la oficina de la madre superior. Señorita, bienvenida, señorita Andri. Soy la madre Grey. Parece un hombre, pero... Digo madre. Oh. Ustedes, otros, les ruego que me dejen con Candice. Me encargaron personalmente cuidar a la señorita Candy. Y estos señores son sus primos. Ya no se parará. Dije que quería hablar a solas con Candice. Oh. Esta escuela es famosa desde hace dos siglos. Ni la misma reina de Inglaterra tiene derecho a contradecirnos. Les ruego, nos confíen toda la responsabilidad en lo que consiguiera la seducción a la educación de la señorita Candy. Dije seducción. Dije educación. Su porvenir nos pertenece de ahora en adelante. Nuestro padre superior es estricto, pero ella es peor. Tienes razón. Muy bien, madre superiora, que tenga una agradable estadía, Candy. Escuche, señorita Candice. Esta escuela conoce toda su historia. Gracias, George. Gracias por todo. Todos los estudiantes se esfuerzan en mantener una buena reputación. Esta escuela le haremos trabajar tanto en el espíritu como en el cuerpo. Nuestro método consiste en entrenar a los alumnos para que puedan resistir la presión de la vida. No me esperaba eso. No tuve mucho tiempo para hablar con Archibald y Alistar. Tampoco tuve suficiente tiempo para agradecerle a George apropiadamente. ¿Será así todos los días? Aquí está la habitación suite en la que te quedarás. ¿Habitación suite? Es maravilloso. Gracias, tío William. Soy la hermana Margaret responsable de este internado. Si no entiendes algo, no dudes en preguntarme. Gracias, hermana. Debes ser de una familia muy buena para poder estar en esta habitación. A las tres y media y pensar que la madre superiora me habló por más de dos horas. Oh, sí. Buenas tardes. Me llamo Patricia O'Brien y estoy en la habitación de al lado. Yo me llamo Candice, pero me dicen Candy. Entonces, buenas tardes, Candy. Tenía ganas de saber quién ocuparía esta habitación. Dime, ¿podrías llevarme al dormitorio de los chicos? ¡Dios mío! Oh, Candy, qué idea tan absurda. Pero mis primos están allá. El dormitorio de los chicos está junto a tu enfrente. Pero la madre superiora te habló de la regla, del reglamento, ¿no? Sí, pero de todas maneras iré. Detente, Candy. Los podrías... Tú los podrás ver mañana. Te enseñaré la escuela. Ven. Iré por los árboles. De acuerdo. Puedes mostrarme la escuela. Aún no lo sabes, pero si te encuentran yendo hacia donde están los chicos, te castigarán frente a todos en la misma. Te castigarán en misa al domingo. Algunas personas han sido golpeadas con un látigo, rendidas cuentas delante de todos los estudiantes. Y si te seduce, si te sucede, Más nunca podrás darte el lujo de quedarte en la escuela. Tienes razón. Tendré que tener mucho cuidado. Me agradas, Candy. Nunca había conocido a una chica como tú. Patricia, tú también me agradas. Está la biblioteca. Y allá está el gran salón. ¡Oh, es Elisa! Ella no, Elisa no. ¿Conoces a Candy, Elisa? Habitación suite, Candy. Está en una habitación suite. Estás en una habitación suite. Es maravilloso, ¿eh? Hola, Candy. Soy Mari. Entonces, debía haberte pedido que me la presentaras. Eso me habría evitado tener que ir a buscarla en la habitación suite. Deténganse. No se la acerquen. Esa chica, pobre, vivió en un orfanato. Además, fue sirvienta y cuidadora del establo en mi casa. ¿Qué? ¿Una chica de establo? Oh, debió engañar a alguien para volverse la hija adoptiva de la familia Andri. ¿Y si no fuera por esta chica, Anthony estaría vivo? Vamos, Patricia. No nos quedemos al lado de esta chica. Ella no vale la pena. Oh. Las chicas jóvenes de buenas familias son todas así. Además, en esa escuela siempre hablan de su reputación y olvidan algo más importante. Quiero hacer una pequeña pausa. Miren la muñeca que tiene Candy. Es como una especie de marioneta. Y en el anime yo no recuerdo haberla visto. ¿Cómo la ven? ¿Qué pensamientos? ¿Qué piensa usted, señorita Candy? Bueno, pienso que es absurdo juzgar a una persona en función de su riqueza. Así que es lo más importante. Recuerdo bien, Candy, lo más importante es el corazón, las relaciones humanas que dan coraje, ternura y gentileza. Sí, pasa. Señorita Pony, hermana María. Candy, era para avisarte que la hermana Grey nos había dicho que usemos el uniforme gris para la misa de mañana. Gracias, Patricia. ¿Te gustaría entrar un rato? La próxima vez tengo que ir a avisarle a los demás. Patricia, creo que me llevaré bien con ella. Oh, vaya, ya no hay nadie en el pasillo. La vida en el internado comienza con el reloj y termina con el reloj. Hay que llegar al salón antes de que termine de sonar la campana. Todos tienen el uniforme. Negro. Elisa, Daniel, otra vez ellos. Ahí está, es ella, la huérfana. ¿Has visto? Mira, la huérfana, mírala allá. Ahí sí, Dan, qué porquería. Ahí mira y todo. Ahí no, mire, esa muchacha no. Ahí es de lo peor. Vivo con los caballos, qué asco. Me pregunto qué habrá hecho para fumar parte de la familia Andri. Es... desagradable saber que hay una huérfana en el colegio. Es una huérfana, qué asco mantener con los caballos y lo pasaba con toda la mierda. No, qué asco, fuchilihuacala. Mírala, se puso el uniforme gris para resaltar. Hola, Candy. Solo tú estás usando el uniforme gris. El gris te queda muy bien, pero deberías usar el negro para la misa. Regresaré a cambiarme de inmediato. No. Ve a la capilla. Ya es la hora de la misa. Madre superiora, yo... Me gustaría más que usar el uniforme negro para la misa. Bien. Ahora siéntese. Disculpe, madre. No lo volveré a hacer. Bien. Bueno. Comencemos nuestra oración. Terrence Granchester. Otra vez se hace notar. Terrence Granchester. Sin embargo, es mejor venir tarde que no venir. Siéntese y póngase a rezar. Terrence Granchester. ¿Qué es lo que le da tanta risa? Nada. Es solo que es cómico verlo rezar. Terrence... Yo... Yo... Se ven tan gentiles así en la misa. Pero quién sabe qué estarán pensando en el fondo. ¿Fuera? Es eso. No se preocupe. Conozco el camino. Además, tengo... No tengo por qué disculparme. Terrence... Espere. No he terminado. Ven a mi oficina. ¿Es eso? No se preocupe. Iré. Bien. Adiós. Buenos estudiantes. El cáncer se va. ¡Oh! 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 ¡Ese cándeme! ¡No, mire cómo es eso! Ese muchacho te reza. Ese muchacho se reza. Se va a vuelca. Mira qué haces destrozos. Ese muchacho siempre nos respeta el calzalón. ¡Ay, no! ¿Qué asco ese Terrence? ¡Ay, no! Yo lo amo en secreto. ¡Ay, no! Ese muchacho en el paquete de Terrence. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Quién es ese Terrence Granchester? ¿Alguien lo conoce? Es un descendiente de la familia Granchester. Es una familia noble. Es un noble. Siempre es así. Un desagradable que nos tome por idiotas. Terrence Granchester. Parece que vino a provocar a la madre superiora. ¿Pero por qué hizo eso? Todo esto prueba su falta de concentración. ¡Vamos! No se dejen distraer por esas cosas y ahora hagan silencio. Por eso hoy rezaremos dos veces más. Quince minutos hasta la próxima clase. Tengo que moverme, si no... Esa... Esas misas realmente son una tortura. Rayos, Elisa. Y las demás. Terrence es conocido por violar las reglas. Parece que también bebe y fuma. Pero tiene notas aunque nunca va a clases. Tiene notas buenas. No tiene amigos. Es un chico solitario. Solitario es muy atractivo. ¡Ups! Así que se llama Terry. No veo cómo él puede ser atractivo. Nos quedamos más tiempo en la capilla por su culpa. Pensar que lo conocí en el barco. Ahora estoy en la misma escuela que él. Se parecía mucho a Anthony. Espaldas. Y estaba llorando. Él no se parece... Al que conocí en el barco. ¿Eh, Terry? ¿Dónde estás? Ven rápido. La madre superiora te quiere ver. ¡Terry! Terry, apúrate. Está muy enfadada, ¿sabes? Ya no se acuerda de mí. Sin embargo, se burló mucho de mí en el barco, ¿verdad? Que me ignoró cuando desembarcamos. Me molestó mucho que... Me llamara señorita Pecosa. Ahí está por fin. La encontré. Hola, bella. ¿Qué haces aquí, sabes? ¿Qué te estábamos buscando? Ah. Es que no quiero que Elisa me encuentre. No ha cambiado y me pregunto si algún día va a cambiar. Seguramente no. Es una creación fallida de Dios. Sí, como tus inventos. ¿Archí? ¿Quieres? De hecho, Candy tuvo una idea y cree un super invento. ¿Un truco? Cállate. Nadie más pudo haberlo inventado. Me gustaría mucho mostrártelo. Es un éxito. No sé qué es, pero parece divertido. Díganme. Hace tiempo que no hemos hablado juntos. Iré a visitarlos esta noche, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo harás? Conocer las reglas, Candy, no es necesario. Por supuesto, pero es fácil. Vendré por los árboles. ¿Eh? ¿Te parece? ¿No es así? Buena idea. Ok, te esperaremos, pero no te arriesgues mucho. Te haremos señas. Te haremos muchas señales con una vela. Pero no te equivoques de habitación por nada. Hay un chico muy extraño en la habitación del lado. Un chico extraño, ¿sabes? El presunto Terrence que causó conmoción en la capilla. De hecho, Archie casi se pelea con él, ¿sabías? Con Archie, ¿pero por qué? Regresé a mi habitación para buscar algo que había olvidado, pero por ahorrar la puerta del lado donde él estaba saliendo. Oh, perdón, nunca vuelvas a acercarte a mi habitación. Me equivoqué, no era necesario golpearme, imbécil. Me disculpé, ¿no? Espera, no te irás así. Detente, Archie. Él siempre es así, déjalo. Nunca se sabe qué piensa ese tipo. Otra vez, afortunado, no dejó ninguna marca, si no. En todo caso, no me agrada para nada. A mí tampoco. ¿Qué, tú lo conoces, Candy? Sí, bueno, un poco, y tiene una habitación suite. ¿Ese Terry? Así es, podría vivir en ese castillo. Seguro su familia ya no lo soporta. Ja, ja. Ya va a empezar la clase. Bueno, entonces hasta la noche, Candy. Espera a que veas mi invento. Adiós. Yo también tengo que apurarme. Me regañarán otra vez. Uy.